Ahí está. Bueno. Acá tengo que encontrar dos números. Y dice que la condición tiene que ser que sean consecutivos. Un número que no conozco lo llamo X. El consecutivo lo llamo X más 1. ¿No? Un consecutivo es que se le suma un número más. Por ejemplo, un número consecutivo del número 2 es el 3. Es porque le sumé un número más. Un número consecutivo del 7 sería el 8. Entonces, X es 1 y el otro número consecutivo sería X más 1. Eso es el paréntesis. Entonces, para armar la ecuación que yo necesito para poder encontrar el resultado final, Si tengo que buscar dos consecutivos, ¿qué sería X más 2? Y así sería la... Claro. Sí. Bueno. Si yo dijera que necesito encontrar tres números consecutivos, tal vez que... Entonces, acá sería un... Empiezo por la X. El que le sigue sería X más 1. Y el otro número consecutivo de este sería X más 2. Y acá dice que la suma tiene que dar 47. Entonces hago X más el consecutivo que es X más 1. Eso me da 47. Tengo que despejar de acá X. Esto es muy simple, es muy tonto. Primero voy a tratar de pasar el número que no tiene X. Que es este. Acá está sumando, lo paso restando del otro lado. Pero también puedo resolver acá. ¿Qué me queda? 2X. 2X. 2X, exacto. 2X es igual a 47 menos 1. 2X es igual entonces a 46. Este 2 pasa dividiendo para el otro lado. 2X es igual a 24. 26 dividido 2 y eso me da 23. Acá no se terminó el problema. Yo no puedo terminar el problema con esto solo. Tengo que decir cuál sería el otro número consecutivo. Lo tengo que reemplazar acá y de acá me da 24. Entonces, los dos números consecutivos son 23 y 24. ¿Hace falta que lo reemplace o lo puedo poner directamente al lado? Súper, profesor, una cosita ahí, en el último paso. X es igual a 46 sobre 2. O sea, dividido 2. Lo que yo hice acá... A ver, espérame. Yo necesito despejar X. Acá en esta ecuación que tenía arriba, tengo delante un 2. Este 2, cuando hay un número delante de la letra, está multiplicando. Un número que se está multiplicando. Cuando lo paso del otro lado del signo igual, lo paso dividiendo. Entonces, es 46 dividido 2. La X es. Me da 23. La X. Y es igual a X. Que lo ponga de un lado o del otro. 23 es el resultado de dividir 46 dividido 2. Es igual a X. Pero ese valor es X. Está bien. Lo puse acá de este otro lado. Perfecto. Y entonces, X más 1, que es 23, más 1, que es igual a 24. Entonces, los dos números consecutivos es 23 y 24. Y ahí se termina el problema.